Yo quería mencionar un tema que un compañero de trabajo una vez me dijo, ¿no? Él me dijo, mirale, yo creo que el tema del celibato es un poco complicado, yo creo que los sacerdotes deberían, pues, de poder casarse para evitar ese tipo de abusos sexuales. Entonces, ¿qué es lo que cree usted, padre, acerca de este tema que la gente muchas veces aprovecha, se aprovecha de este tipo de situaciones? Lo he visto, incluso es que se menciona mucho el tema de Alemania, ¿verdad? Cuando se hizo este encuentro y se habló de básicamente la posibilidad de eliminar el celibato, ¿no? ¿Qué es lo que usted cree acerca de este tema? Yo creo que un conocimiento que tendrá que ser psicológico y psiquiátrico incluso, sobre lo que hay detrás de los abusos nos ayuda a aclarar mucho esto. Es decir, yo creo que no es un asunto de empezar nosotros a decir el celibato es el problema o decir el celibato es la solución. No empecemos por ahí. No tomemos una posición simplemente, una posición de defensa, que el Papa llamaría eclesiocéntrica, no tomemos una posición de defensa, sino miremos los hechos. Miremos los hechos. ¿Y los hechos qué nos están mostrando? Nos están mostrando que los comportamientos de abuso suponen fracturas, heridas y graves carencias en los perpetradores. Es decir, que de ninguna manera es un desarrollo normal de la sexualidad el abusar de otra persona. De ninguna manera, en ningún espacio, de ninguna persona, sea hombre, sea mujer, en ningún momento. Entonces, ¿cuándo se presentan los abusos? Cuando hay fracturas, cuando hay heridas, cuando hay carencias muy profundas. Digamos, se pueden presentar. Es prácticamente una condición necesaria, aunque no suficiente, porque también hay personas que han pasado por carencias afectivas muy graves y eso no significa que sean abusadores. No podemos estigmatizar, que es causar un doble dolor, a la persona que ha pasado o que quizás está pasando por situaciones de heridas, de carencias, de fracturas. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que nos muestra la experiencia? Que si una persona tiene una herida profunda, tiene una carencia profunda, tiene un resentimiento profundo, eso no lo arregla un matrimonio. Porque el papel del matrimonio no es ser una terapia. Algunas veces, estimada Alejandra, cuando hablo de este tema, no sé, me pongo un poco serio y les digo, a quienes me están oyendo, les digo, por favor, una mujer no es una terapia. Una mujer no es una medicina. Rebajar a una mujer al nivel de medicina es poner a la mujer a ser un satélite que gira alrededor del hombre, como quien dice, tú eres mi terapia. Pero hoy más que nunca entendemos que una mujer no es una terapia, que el papel de la mujer en el matrimonio no es ser terapista. Por supuesto, la mujer acompaña, así como el hombre acompaña a la mujer, en el cariño, en el diálogo, en todo aquello, pues, indudablemente, hay muchos elementos positivos. Pero es que el grado de destrucción afectiva y de autoestima y de sexualidad que debe tener una persona para perpetrar y realizar un abuso no es una tontería. No es una tontería. Es algo muy serio. Entonces, cuando ya empezamos a entender que una mujer no es una terapia, ni un hombre, pero todos sabemos que se presentan mucho más los abusos realizados, perpetrados y realizados por varones. Si una mujer no es una terapia, solo hay una conclusión posible y es que el matrimonio no es una solución para estas cosas. Voy a agregar todavía otro elemento. Como sacerdote, he tenido la oportunidad de servir con el sacramento de la confesión a muchísimas personas. Es lo normal. Es parte de nuestro servicio como sacerdotes. Y también he tenido la ocasión como sacerdote de servir en un plan de consejería a las personas, a las parejas que lo solicitan. Bueno, yo me he encontrado con estos casos. Voy a citar dos o tres ejemplos que me parecen interesantes. Y lo voy a describir de un modo, pues yo entiendo que esta es una conversación para adultos. Claramente esta no es una conversación para menores de edad. Entonces lo describo diciendo simplemente los hechos. Hechos de la vida real. Matrimonio. Un hombre conectado en su computadora, viendo pornografía, masturbándose. La mujer está ahí en la habitación de al lado, amándolo, esperándolo, quizás incluso deseándolo. Y este hombre viendo su pornografía y masturbándose. Entonces, hagámonos una pregunta. No me estoy inventando nada. Estos son casos de la vida real. Hagámonos una pregunta. ¿De verdad la solución? Por supuesto que es mucho menos grave lo de pornografía que lo de los abusos, aunque suele haber vínculos, ¿no? Pero, pero, pero planteemos el caso de la pornografía. ¿Qué está buscando ese hombre en esa pornografía teniendo su legítima esposa ahí? Una esposa que además lo ama. Una esposa que lo desea. Una esposa que se siente humillada cuando se da cuenta que ella está dispuesta deseosa, amorosa con su esposo y el esposo está mirando actrices haciendo lo que hacen las actrices en los, en las películas porno. Entonces, esto demuestra el cruce de niveles que se da en esta situación. Ahí hay un cruce de niveles. es decir, una cosa es el matrimonio, que el matrimonio no es una terapia y otra cosa son este tipo de desórdenes de los cuales los menores, los menores, son los que tienen que ver con estas situaciones de pornografía, masturbación, dentro de parejas casadas. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Nos muestra que, que, que son dos órdenes diferentes y que una cosa no es remedio para la otra. Y el otro ejemplo para no demorarme mucho dije que tres, pero voy a dar solamente dos. El otro ejemplo que me parece muy importante es darnos cuenta que la mayor parte de los abusos no suceden por parte de personas solteras, personas célibes. Los lugares donde suceden la mayor parte de los abusos son las familias. Triste, triste y dolorosamente, las familias. Y si hablamos de familia, estamos diciendo que esas personas tienen un acceso, pues diríamos, muy abierto, muy amplio, a una vida sexual de hombre con mujer o bueno, su expresión de sexualidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que utilizar el tema de los abusos como un arma para atacar el celibato es confundir los planos y es desconocer completamente las raíces profundas que tienen estas patologías. Y creo que es un error que ninguno de nosotros tiene que cometer. Sí, y otro ejemplo que podríamos dar, que cortito, así nada más, es el, yo no sé si usted sabe, el nieto de Billy Graham, este famoso bautista, este, pues resulta que el nieto de él fundó, no sé si es el fundador, pero fue director por bastante tiempo, hace poco renunció, pero fue director por bastante tiempo de Grace, que es básicamente una entidad que se dedicaba a investigar, investigar los abusos sexuales en la iglesia evangélica y este señor declaró una vez públicamente que los protestantes suelen ser muy arrogantes y muy duros con los católicos porque la situación que vive la iglesia evangélica es igual o peor, incluso peor, y estas fueron sus palabras literalmente. Entonces, los pastores se pueden casar y se ve que, y esto no es porque, bueno, no hablo de esa iglesia porque quiero, no sé, la basura de la iglesia católica, taparla con la basura de otra iglesia, no, sino para hacer esta analogía con el celibato, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de relación. Sí, sí, es muy importante y es muy importante porque tiene que ver, todo esto tiene que ver no solo con una representación falsa de lo que son los abusos, es decir, lo que hay en una psicología depredadora, no solo está ese error, sino que hay otro error aquí muy grave, incluso más grave y es una representación falsa de lo que es la sexualidad, de lo que es la sexualidad, la sexualidad humana y aquí entro a la parte teológica, la sexualidad humana es creación de Dios, la sexualidad humana no es una fuerza ciega que tiene que estallar o que tiene que explotar por alguna parte, está dentro del plan de Dios, está dentro de la sabiduría de Dios, en el ejercicio sano y bello de la sexualidad dentro del matrimonio, las parejas que así lo viven, de inmediato comprenden que hay una bendición en ello, que es una profunda bendición lo que están experimentando a través de su sexualidad, entonces la sexualidad no es el tubo de escape de una especie de fuerza incómoda, no, no es eso, no es simplemente la presión de un instinto, es una realidad bella que existe en el ser humano y que si la comprendemos y la integramos en cada uno de nosotros tiene un significado, esto vale particularmente para la persona célibre como vale para la persona que está casada. razón de fe.